Para pedir que se trate como moción de preferencia de ser posible en la siguiente sesión hubo toda una controversia con relación a la exigencia del IPS de que los pensionados y jubilados tengan que concurrir personalmente para demostrar que están vivos. Teniendo a disposición tantos recursos tecnológicos, verdaderamente este requerimiento es absurdo, no tiene ningún sentido. Por eso con varios colegas hemos presentado dos proyectos de ley. Básicamente estos proyectos lo que hacen es recurrir a recursos tecnológicos con los que ya cuenta el Estado a los efectos de verificar la supervivencia sin que las personas tengan que realizar trámites sumamente engorrosos. Además, esta es una responsabilidad de cada entidad, no de la persona demostrar que está viva con toda la molestia que eso significa.